El Centenario del Nacimiento El Centenario del Nacimiento Pero bueno, de eso les iremos contando a lo largo de este programa Él era un hombre de pequeña estatura Pero tenía una personalidad arrolladora y atractiva Que causó la admiración de sus contemporáneos Detrás de mí está el Centro Cultural de la Municipalidad de Jesús María Aquí hay una galería de arte que se llama Cérvulo Gutiérrez En homenaje a este extraordinario pintor Comenzamos el programa Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cérvulo significa para el atemperano Como el pintor más importante del Perú en el siglo XX De carácter expresionista Su pintura es una pintura expresionista de carácter muy personal Es decir, no se adhiere a los expresionismos que estaban vigentes en ese momento del siglo XX en otras partes Cérvulo Gutiérrez Cérvulo Gutiérrez nació en la cálida ciudad de Ica el 20 de febrero de 1914 Ese mismo año se inició en Europa la Primera Guerra Mundial Sus padres fueron Daniel Gutiérrez Fernández y Lucila Alarcón Valverde Cérvulo fue uno entre muchos hermanos El padre de Cérvulo Sus raíces eran de Huancabelica De Huancabelica eran varios hermanos huancabelicanos Y parece que hubo una migración de ellos a diferentes partes del Perú Y el padre de Cérvulo se quedó en Ica Y allí se casó con la señora Alarcón, Lucila Alarcón Desde pequeño, Cérvulo Gutiérrez contempló feliz el paisaje iqueño Formado por lunas, palmeras, lagunas y desierto Décadas más tarde, cuando se convirtió en un gran pintor Su querida tierra natal sería gran fuente de inspiración Cérvulo, la representación nunca la abandona Porque Ica significa mucho para él Entonces el desierto iqueño O los árboles en el desierto O las lagunas, por ejemplo Significan algo que no puede ser dejado de lado Y por eso no entra en la abstracción El pequeño Cérvulo fue un chico travieso En sus correrías infantiles por Ica Lo acompañaba siempre su inseparable hermano mayor Máximo Máximo y Cérvulo eran hermanos Como si hubieran nacido mellizos Se llevaban solamente un año Y paraban todo el tiempo juntos En Ica eran los niños juntos Hacían las... Se portaban mal juntos siempre Cuando tenía nueve años Sufrió un golpe durísimo Su madre falleció Ella era el soporte de la familia Dos años después En 1925 Cérvulo se trasladó a Lima Alojándose en casa de su hermano Alberto El primogénito Alberto vivía en el RIMAC Y tenía un taller de restauración Era ex alumno de la Academia Concha Centro pionero de enseñanza artística en el Perú Republicano El primer hermano mayor de Cérvulo Emigró a Lima Y se instaló en la casa del 228 En el Gilón Trujillo En el RIMAC Y ahí formó su taller Cuando la mamá de Cérvulo murió Cérvulo y Máximo y Víctor Estaban muy chiquititos Entonces decidieron viajar a Lima Donde su hermano mayor Comenzaron a hacer los primeros estudios Sobre restauraciones de antigüedades y obras de arte Cérvulo fue un hábil aprendiz En la restauración de cerámica prehispánica Y pintura colonial Por aquellos años Julio C. Tello Realizaba importantes descubrimientos arqueológicos En Ancash e Ica Y solicitaba el trabajo de restauradores En esa época Julio C. Tello Llenaba la casa Y el taller con cerámica Para su restauración de todas las excavaciones que él hacía De manera que esa fue una de las formas Por la que Cérvulo y su padre Alberto y Máximo Aprendieron Cómo se hace O cómo se hacía O cómo hacían los antiguos peranos Su propia cerámica Fue por eso que Años más tarde Huacos realizados por Cérvulo Serían tomados como Verdaderas piezas de cerámica prehispánica Esto ocurrió en Estados Unidos Y Argentina Cérvulo Aclaró ser el autor de esos cerámeos Es más Se sintió orgulloso De continuar la tradición De los antiguos alfareros y queños Y también También falsificaba Cerámicos prehispánicos Así que Definitivamente Su manejo de la forma volumétrica Es Yo diría Notable Luego de esta primera experiencia en Lima Cérvulo Regresó a Ica Al cumplir los 13 años Volvió a viajar a Lima Y retomó su labor de restaurador En la casa-taller de su hermano Alberto Su vida Cambiaría en 1929 Cuando el artista en Ciernes Ingresó al mundo del boxeo La familia tuvieron 16 años 17 años Los chicos deportistas Comenzaron a interesarse por el boxeo Y fue cuando Máximo comenzó a hacer boxeo Primero Y en las correrías del boxeo En los ensayos En los entrenamientos Y en las peleas Asistía Cérvulo Y también asistía Víctor Pero Víctor era muy Pequeñito De manera que Decidió finalmente Ingresar al boxeo Al concurso amateur En los campeonatos nacionales Del boxeo Y así fue como Se convirtieron los dos en campeones De cada uno En sus categorías Un detalle Tal vez poco conocido De la vida de Cérvulo Gutiérrez Es que se dedicó Al boxeo Esto A insistencia De su hermano Máximo Y fue tal Su pasión Por este deporte Que llegó a abandonar Temporalmente Su oficio De restaurador Él obtuvo Varias victorias Impresionantes En Lima Imagínense que a los 20 años Llegó a ser campeón Nacional De peso gallo Era un boxeador Pequeñito Agilito De mucha técnica Un cronista deportivo Dijo que Cérvulo Cuando peleaba Ni se despeinaba Un periodista De la época De la época Cuando hacía los comentarios Sobre las peleas de boxeo Agarraba y siempre decía El único boxeador Como Cérvulo Gutiérrez Entra al ring Peinado Y termina su pelea Peinado Y después Los mismos boxeadores Decían Lo que pasa Es que hacerlo No se le puede tocar En 1935 Cérvulo Gutiérrez Viajó a la Argentina Como parte De una selección Nacional Obtuvo El subcampeonato Sudamericano De boxeo amateur En la ciudad de Córdoba A partir de ese momento Él se quedó En Argentina Y allí Se enamoró Se casó Dejó definitivamente El boxeo Y se dedicó Por completo A lo que sería Su pasión definitiva El arte No se le puede tocar No se le puede tocar Ese es que se le puede tocar